¿Qué es la justificación de votos? ¿Qué vamos a estar haciendo justificación de votos hasta el día 20 de septiembre? O sea, cualquier persona que todavía no haya hecho ese trámite tiene que venir a acercarse para poderlo hacer acá, donde le quede más cerca, ¿no? Porque si no después del 20 y hasta el día 11 de octubre lo va a tener que efectuar directamente en Santa Fe, en Secretaría Electoral de la Nación. ¿Mucha gente justificó que no votó aquí en el trébol? Sí, tenemos bastantes justificaciones, ya sea por enfermedad, por distancia, por recursos económicos, y tenemos también una porción interesante de gente que por alguna razón no pudo votar, ya sea por haber errores en los padrones, por no haber tenido el documento de identidad en su momento, por alguna eventualidad de un error o una omisión en padrones, sí. Aproximadamente, ¿cuánta gente, por lo menos de lo que tienen registrado ustedes hasta el momento que vinieron por problema de padrón, o por viaje, o por enfermedad, no votó? Y hasta ahora, hasta el momento, más o menos llevamos unas 150, del trébol nomás, ¿no? Y se habla que unas 6.000 en toda la provincia.